Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra, por si no me conoces, bienvenidos al canal y hoy les traigo el video de qué hay en mi bolsa de la universidad. Pero primero voy a enviarles saludos a Catita Urreta, Paula Jaura y Malena Marinelli. Así que vamos a empezar con el video. Bueno, este es mi bolso y tiene dos compartimientos, este y este grande de acá. Así que vamos a empezar por este. Bueno, lo primero que llevo es mi cuaderno, es un 5 materias y es rosado porque ya saben que amo el rosado y no sé si pueden ver que es de la Torre Eiffel y acá dice París. Y es un 5 materias porque es más fácil llevarlo así y pues no sé si tengo un trabajo de otra materia, no tengo que estar encartándome con más cuadernos, sino que solo tengo como uno. También llevo, obviamente porque ya saben que me olvido de todo, mi agenda y mi cargador porque a mi celular le dura la carga como dos horas. Entonces siempre tengo que estarlo cargando. Y por último en este bolsillo llevo esta cartuchera de mini. Y bueno, tiene dos bolsillos, este y este de acá. En este tengo unos post-its que son como súper importantes para mí, una mini regla, un sacapuntas y una USB que en serio es muy importante en mi carrera. Y en este tengo un lápiz que es como de mostallos, es muy lindo, un sharpie que acá es del marcador y por este lado es un micropunta, un borrador, un lapicero rosado, otro azul, otro negro y por último dos resaltadores. Bueno, ahora pasamos a este bolsillo y aquí tengo un llavero como de la Torre Eiffel, si ya saben que la amo, es muy evidente. Y bueno, acá hay varios bolsillitos, entonces vamos a empezar por este de arriba. Tengo mis gafas de ver porque es literal en este momento, no veo si estoy enfocada o no, porque no alcanzo a ver hasta allá. Así que sí, son muy, muy importantes. También llevo unos kleenex, una loción, esta es de Victoria, es como súper pequeñita y huele muy, muy rico en serio. Una moñita porque en mi universidad tosé mucho, mucho calor, no se alcanzan a imaginar. Unos lentes de sol, que ya se los voy a enseñar. Ah, sí, son más o menos así, son como de aviador y aquí tienen un bar de menta que son divinos, en serio, me encantan. Y unos chicles que ya se me van a acabar. Esta es mi marca favorita, en serio, te da la sensación como toda la tarde o toda la mañana, duran muchísimo. Y bueno, acá en este bolsillo llevo mis llaves, las cuales obviamente tienen una Torre Eiffel y aquí tienen un ancla porque saben que también amo las ancla, inclusive tengo un tatuaje de una. Y acá es como mi cosmetiquera y llevo un lápiz de ojos, un bálsamo labial, una pestañina que en serio estoy obsesionada con ella, se llama Make Illusion y sí, es muy, muy buena, se la súper recomiendo. Y por último llevo un corrector. Estos son como mis básicos, no necesito nada más, porque yo me maquillo en la casa, entonces fue como por alguna emergencia, pero la verdad no los suelo utilizar. Y ya eso fue todo, mi maleta es muy pequeña para hacer de universidad, porque ya saben que en los universitarios llevamos muchas cosas, pero yo les voy a llevar los dispensables. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya encantado. No olviden seguirme en mi Instagram, que va a estar apareciendo por aquí y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video.